hola chicas espero que estén bien el día de hoy y este vídeo es para halloween y es sobre candy doll o muñeca de dulce o tierra de dulce como quieran llamarle realmente no sé cómo le voy a llamar al vídeo pero algo parecido entonces este es muy fácil y muy tierno de hacer para halloween por si no te gusta tener sangre y verte como monstruo esta es buena opción bueno vamos a comenzar yo mezcle tres colores para hacer mi base usé mi base regular un poquito de morado y blanco en ella pero el blanco y morado es muy poquito simplemente porque quería que tuviera un fondo poquito lila pero que fuera muy pálida y usé mi esponjita para difuminar esto muy bien puedes usar cuantas capas quieras o simplemente usa tu base y no tienes que agregar un poquito de los colores que agregue yo pero simplemente como les digo quería una un acabado más pálido pero con fondo lila porque estamos en la tierra del dulce verdad es por eso es que lo hice así y también no olviden de poner ese mismo color en el cuello y también por su uso por sus oídos después que hacemos eso voy a usar un lápiz blanco y esto es porque necesito una como una base blanca para que los colores se vean mucho más vibrantes y este es el crayón de NYX y encima volví a poner solo en el párpado móvil bueno hice una capa a todo mi ojo y luego con una capa al párpado móvil nada más y sellé todo con una sombra blanca pueden sellarlo con polvo translúcido o con lo que tengan si no tiene sombra blanca pueden usar acetalco de bebé bueno vamos a usar un color rosita muy bajito y esto lo vamos a usar como color de transición después vamos a usar un color morado que sea bastante intenso si no tiene un morado muy intenso pueden mezclar un poquito de morado con negro y eso les va a dar un acabado más oscurito y lo que voy a hacer yo aquí es ponerla este color en mi cuenca y lo quiero así porque quiero un efecto cut crease y entonces como ven así está el efecto de esta sombra y por encima le voy a poner un poquito de color rosa para difuminar y que no se vea muy muy marcado y solo vamos a difuminar hacia arriba dejando todo el párpado móvil en blanco y luego encima de esta sombra que usé fue rosita bajito y esta es un poquito más intensa y la voy a poner sobre esa y como pueden ver así se está dando el efecto y luego en el párpado móvil voy a poner un color amarillo quiero usar colores como dulce que representen dulces así es que este color amarillo me parece que fue muy buena opción luego agregué un color naranja pero no tan fuerte un naranja muy bajito todos estos colores tienen que ser como colores pastel y luego voy a agregar un verde y por último un azul y ese lo voy a conectar hacia arriba a donde hice más o menos un delineado de gato en el cut crease luego con un delineador azul voy a usarlo para delinear mi línea de agua y también mis pestañas superiores como ven lo queremos muy colorido porque como les digo es el efecto quiero que sea muy muy de dulce muy de la tierra de colores así quiero que sea un disfraz bonito luego voy a pintar mis pestañas de color rosa si no tienes una máscara de color rosa puedes pintarlas con sombra y luego también puse pestañas postizas muy dramáticas ahora lo que estoy haciendo en mi rostro es delineando con un delineador blanco un patrón o delineando más o menos donde voy a poner los dulces y así fue lo que hice pero al último ni siquiera sigo ese patrón que dibujé en mi rostro así es que pueden hacerlo como quieran también puse en mis mejillas un color rosa bastante vibrante y en mis labios puse un azul color celeste este es muy muy bajito en color y estos labiales azules son de la marca clean colors y este morado también y lo usé para delinear mi ceja porque lo quería de color moradito para que diera pues un efecto más más bonito bueno aquí lo hice así pero y luego después lo sellé tienen que sellar estos colores con sombra porque son demasiado cremosos así es que aquí también le estoy poniendo un poquito más de azul en el principio de la ceja pero realmente no me gustó y pensé que era ese día muy exagerado así es que las volví a borrar como pueden ver aquí y nada más hice muy poquito morado y las hice muy delgaditas luego puse pegamento donde había dibujado el patrón ese que voy a seguir y puse pegamento de pestañas usé porque si es útil para los ojos es útil para la piel entonces con eso me ayudé y fui pegando dulces aquí usé dulces que se llaman nerds y también usé un poquito de grajeas creo que se llaman para pastel y las fui pegando simplemente como como pues como me fue saliendo al momento realmente al principio había hecho este dibujo pero realmente no lo seguí para nada así es que así se va viendo y vas a seguir este mismo proceso en los lugares del rostro donde quieres tener dulce esto fue un poquito sucio porque se me caían mucho los dulces si vas a ensuciar pero se recoge muy fácil porque no bueno al menos que estén muy pegajosos tus dulces entonces si vas a tener un poquito de vas a tener que hacer un poquito más esfuerzo para despegarlos del piso y así pero pero sí entonces van a ser un acabado muy bonito bueno y así es el acabado ya que pones todos los dulces donde quieres también lo que yo usé fue un algodón de azúcar y lo puse como un sombrerito así en mi cabello bueno en la peluca que estoy usando porque creo que le da un acento muy bonito si usas una peluca y eso fue lo que hice entonces así salió mi muñeca de dulces ojalá que les haya gustado y sí no podría faltar mi paletota ¿verdad? y aquí estamos con pues con los dulces la paleta y pues espero que les haya gustado no olviden de suscribirse por favor y por favor si les gustó denme un dedito arriba y si tienen alguna sugerencia o algún comentario déjenlo en la cajita de comentarios nos vemos a la próxima gracias por ver mi video y cuídense bye a a $ a a a Gracias por ver el video.